La Prostitución en la Provincia del Guayas El problema de la prostitución es muy complejo, realmente obedece a profundas desigualdades de la sociedad Y más aún ya en el problema de la superestructura del Estado Yo creo que amerita que tanto el Código Penal como el Código de Procedimiento Penal Hagan una revisión de los mismos para adecuarla al problema social que en este momento representa la prostitución Porque ya no es solamente la prostitución tradicional que hemos conocido siempre que es la prostitución femenina Si no ya hay prostitución masculina, nosotros vemos la proliferación de homosexuales que están existiendo No solamente en Guayaquil sino en todo el país, más aún yo creo que hay otras provincias y ciudades donde es mucho más grave el problema Que tiene que ser enfrentado dentro de un marco legal que posibilite si no erradicar la lacra social que significa la prostitución Por lo menos aminorar la intensidad de su crecimiento Abogado, yo los voy a invitar para que juntos veamos un reportaje sobre este tema ¿Hace cuánto tiempo se inician estas actividades? Yo ya voy a poner 12 años en esta vida ¿Desde qué horas comienzan sus actividades? De 8 a 3 de la tarde ¿Qué horas son las horas que tiene más trabajo? En veces hay tiempo de mañana, en veces no por la tarde ¿Con cuántos hombres tiene relaciones más o menos diarias? Como depende que en veces uno puede llegar hasta unas 10 veces a subir, en veces tampoco uno no Como toda cosa normal en la vida Nárrame un día diario en su vida ¿Cómo es un día en su vida? En veces, como le explico, en veces normalmente en vice Nada, en veces no se va conforme uno viene Miren, por ejemplo, yo al levantarme de mi casa, yo siempre me... Primeramente uno se hace De ahí luego se prepara su desayuno, su toma Después uno sale con rumbo a su trabajo Porque esto es un trabajo normal, como cualquier otra persona lo tiene ¿Cuánto cobra normalmente? Aquí se cobra 5 mil ¿Qué hace cuando un cliente no le paga? Es que nosotros si no nos paga, tenemos que ver la forma como le sacamos dinero Porque tampoco nosotros no vamos a venir a acostarnos fácilmente con ellos Nosotros tenemos una razón por quién estar aquí ¿Cómo hace usted para la prevención del SIDA? Nosotros nos prevenimos siempre cuidándonos un chequeo semanal y protegiendo condones Además de condones, ¿qué anticonceptivos usan? O sea, nosotros nos inyectamos para prevenirnos de cualquier enfermedad ¿Tienes niños? Tengo dos y dos nietos ¿Con quién los deja? ¿Con quién los cuida? Ahí queda mi hija en la casa con ellos ¿Por qué escogió esta profesión si hay otras formas de ganarse la vida? Porque yo una vez quise trabajar honradamente Y aquellos patrones por no pagarme me acusaron de robo Y sencillamente para vivir en una amargura como esta, en la sabiduría de ellos Preferí ser como soy porque estoy libre de todo Y a pesar de lo que yo hago, soy una buena madre responsable con mis hijos Abogado ¿Es verdad que no hay fuentes de trabajo? Aquí yo diría que hacer dos precisiones sobre la exposición que hace esta mujer En primer lugar, no hay fuentes de trabajo en el país Y la falta de fuentes de trabajo obliga a que la gente pobre De alguna manera se ingenie para poder ganar dinero En este caso, esta mujer no solamente que al no tener fuentes de trabajo Ha recurrido a la prostitución Sino que ella considera que es una actividad normal ¿Por qué considera que es una actividad normal? La prostitución es un vicio Y no es un vicio solamente catalogado desde el punto de vista social Es un vicio orgánico La gente, las mujeres no tienen una capacidad física, orgánica Suficiente para poder vivir en este estado de promiscuidad Esto de aquí es malo para su salud Pero ella lo considera normal porque el entorno social en que se ha desarrollado Al ser mujer muy pobre, según se desprende de su comportamiento Ha sido hostil Entonces está acostumbrada a las vicisitudes, a los avatares de la vida Y esta manera de vivir que tiene que es muy dura La considera normal Yo creo que el estado tiene la obligación de procurar No solamente mejorar el entorno legal en el cual esta gente desarrolla sus actividades Sino poder desarrollar económicamente el país Para que de esta manera se puedan generar fuentes de trabajo Que le permitan a esta mujer trabajar de una manera honesta Yo no creo, y es muy dado la sociedad a señalar Que estas personas no quieren trabajar Y si hay ahí puestos de empleada doméstica ellas prefieren la prostitución Yo creo que no hay servicio más duro y si lo podemos calificar de degradante Que el trabajo del servicio doméstico En nuestros medios nosotros vemos que la trabajadora doméstica No solamente que no es considerada Es denostada y es casi agredida Si no de palabra verbal a veces hasta de obra Por parte de sus patrones Frente a este ambiente tan desagradable de trabajo Las mujeres prefieren dedicarse a cualquier otra actividad Llegar hasta la degradación moral de la prostitución Pero huir de este sitio tan terrible para ellos Que es trabajar de empleada doméstica Así es abogado, vamos a continuar con el reportaje ¿Disfrutas estando con hombres o no los disfrutas? No, porque yo solamente por acá es cosas de dinero nada más Y mi hogar para mí, y yo ¿Tú crees que la prostitución es legal o ilegal en este país? Uno, eso es algo normal que en todas las partes Sea como sea existe Y eso no es vergüenza Para ninguna mujer ni en ninguna parte Porque eso es algo normal Abogado, ¿está legalizada la prostitución en nuestro país? La prostitución está legalizada Efectivamente el código penal Contempla en el capítulo de las contravenciones Sanciones menores, ligeras Para la prostitución Y más aún El propio código de salud Y los reglamentos de salud Tienen una serie de disposiciones Que tácitamente están aceptando la prostitución De una manera La están legalizando Porque la asistencia de las prostitutas Hacia los centros de atención De la dirección de salud Para que sea en el chequeo cotidiano Es una manera de reglamentar Y de aceptar la prostitución Y una serie más de disposiciones Incluso La propia ley obliga Que en las casas de cita Se solicite permiso Para su funcionamiento No solamente de parte De la dirección de salud Sino de la propia intendencia De policía Por lo tanto El Estado Considera esta actividad Como lícita Lo que se contempla En las contravenciones Es de que Si estas mujeres Deambulan por las calles Formando algas Aras Conflictos Reyectas callejeras Sean sancionados Con penas de prisión Como contraventores Únicamente Que en el peor de los casos No llegan a 30 días de prisión Muy bien abogado Vamos a seguir con el reportaje ¿Has sido detenida Por tu trabajo? He sido detenida Algunas veces Solamente por el interés Del dinero Porque nada bueno Ha habido Cuando nos han detenido Exámenes buenos Nada ¿Cómo los tratan Las policías a ustedes? Las policías Muchas veces Cuando nos cogían Anteriormente Nos trataban mal Nos insultaban Nos decían palabras Duras